Buenos días aquí, en Soluciones, con el señor Gerencia, la entrevista del señor Gerencia. Ahí está, voy a verlo ya, salvemos. Aquí está la chica de Soluciones. Esto es así. Y me la toma así. ¿Pero por qué siempre? No, ¿verdad? ¿Por qué? Te puse la cámara para que no se viera la toma. Aquí está, aquí al lado. ¿Pero por qué siempre? Aquí vamos para allá. Ahí está el señor Gerencia repasando. ¿La cuadra de allá? Sí. Repasando lo que va a decir, veanlo, un poco centrado. Y ahí un cuadra de allá, las ruedas y todo. Sí, porque cuando te vayas viene un micro de corte. Sí. Porteamos. ¡Gracias! 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 Gracias.